Unelen es una empresa familiar que nace en Regina como un pequeño emprendimiento. Con el paso del tiempo, se transformó en una de las firmas más importantes de la región dedicada a la confección de indumentaria con sucursales en diferentes lugares de la Patagonia. Hoy, con otra realidad, en medio de una crisis sanitaria que afecta a todo el país, sus trabajadores siguen confeccionando, pero con un objetivo totalmente diferente. Las máquinas no cosen indumentaria deportiva ni prendas de diseño para niños y adolescentes. Hoy, la producción está relacionada con el cuidado del personal de salud. Esta semana se entregaron los primeros 5.000 camisolines confeccionados por la empresa para cubrir la demanda de los hospitales públicos en medio de la pandemia. Esto es todo nuevo para nosotros. El tipo de tela son telas no tejidas sintéticas que nosotros no trabajábamos con proveedores que no trabajábamos. Así que, al no conocerlas, es todo nuevo el proceso de corte, con cuchillas distintas. Es todo un proceso diferente. La empresa textil de Villa Regina decidió cambiar su modalidad de producción para ayudar en este duro momento de emergencia sanitaria con activa participación del gobierno provincial. El cambio no fue fácil y tuvieron que capacitarse. Hicimos con la gente del INTI, que nos ayudó un montón, trabajamos en la parte de lo que es moldería y desarrollo de producto y también medición de tiempos y costos. Digamos, los talleres que tienen que coser este producto tuvimos que desarrollar todo, capacitarlos. Tenemos medidas de higiene y de sanidad, digamos, el tema del alcohol en gel, el tema de la limpieza de los lugares cada cuatro horas, o sea, todas recomendaciones que nos dieron la gente de INTI y del Ministerio de Salud también. Este primer envío se distribuirá en los hospitales de acuerdo al criterio del Ministerio de Salud, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes. En total, la empresa estima que podría llegar a fabricar unos 90.000 camisolines. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 y desde las 2 y media de la tarde hasta las 7. Sí, estamos haciendo un horario muy intensivo porque esto requiere mucha mano de obra. Conseguir el material no es tarea fácil. La demanda aumentó en todo el país y los costos de la materia prima, lamentablemente, sufren incrementos como en tantos otros rubros por estos días. Y hay dos fábricas que están produciendo, pero no dan abasto. Entonces, uno tiene que comprar y programa las entregas hacia adelante. Hoy en día me están diciendo para fin de mayo. O sea, hay que comprarlo, pagarlo y a fin de mayo me entregan la materia prima. Entonces, eso se pone complicado. Los precios cambian. Las cosas salen una cosa de una semana. La semana siguiente cambia el precio. Las condiciones cambian. Entonces, es muy difícil. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Es lo que podemos hacer. La fábrica creada en 1986, sus máquinas y sus 40 empleados estaban paralizados por la cuarentena indicada por Nación. Ante la necesidad, se reactivó. Y sumó su aporte al trabajo que viene realizando el gobierno para atender las necesidades en esta pandemia. Esto para nosotros, para todo el equipo acá, porque esto es un equipo de laburo para nosotros, es muy gratificante poder hacer algo que esté ayudando en esta situación. Nosotros normalmente hacemos remeras, pantalones, camperas, otro tipo de ropa, ropa para deportes, para uso casual. Y estar ayudando en esta situación y reconvertirnos y poder ayudar de alguna manera es muy gratificante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!